Una presunta riña habría sido la causa por la que un joven de aproximadamente 25 años de edad recibió la noche de este miércoles un balazo en una de sus piernas. La agresión en contra de este joven ocurrió al filo de las 9.30 de la noche sobre los cruces de las calles Artes Plásticas y Antonio de Castro, en la colonia Miravalle, perteneciente aún al municipio de Guadalajara. Familiares del muchacho pidieron la ayuda para que paramédicos acudieran hasta el sitio antes mencionado, esto para que le brindaran la atención médica a una persona que había sido agredida a balazos. Aproximadamente 15 minutos después arribaron al lugar paramédicos de Cruz Verde, Guadalajara, encontrándose con la víctima mismo que presentaba un balazo a la altura del fémur, que lo mantenía sin poder caminar, aunque por fortuna en estado regular de salud. La comisaría municipal de Guadalajara indicó que este joven acabó herido luego de haber participado en una riña con varios sujetos. Sin embargo, no pudo aportar mayores características, por lo que los causantes pudieron escapar con total impunidad. Durante prácticamente toda la madrugada, el herido permaneció recibiendo atención médica al interior de la sala de urgencias, mientras que de manera paralela, autoridades estatales de la Fiscalía de Jalisco tomaron conocimiento del caso para abrir una carpeta de investigación. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.